Y atención que nos visita la reina de DMS Tour con una nueva propuesta para estas vacaciones, ¿no? Estoy viendo ahí. Sí, bueno, hoy, ¿cómo les va? ¿Nos vamos? Muy bien, muy bien. ¿Te lo querés llevar a Sergio Rec? Mirá, que le gusta la diversión. A mí me gusta la diversión también, pero bueno, vamos a incentivarlos para que se anoten para ir el 17 de diciembre. Ya, ya, ya. Yo no estoy arriba del barco, pero sabés cómo, ¿no? ¿Cómo es esto? En el mini crucero de Costa Pacífica que está inspirado en lo que es la música. Yo quiero ir, yo quiero ir. Sí, bueno, hay que ir porque uno se viene renovado, miren los shows, espectáculos, piscinas infantiles, casinos, simulador de Grand Prix, pantalla gigante al aire libre. Ahora el 17 de diciembre. ¿A dónde va? Hace Punta del Este y Montevideo. Y lo bueno es que van a estar un buen rato ahí en destino, porque van a estar más o menos nueve horas tanto en un lugar como en otro. Y se sale desde el puerto de Buenos Aires. Y ahora volvió la tarifa con un 30% de descuento, pero aparte de promocionar la cabina externa, le vamos a dar una cabina externa con balcón a los pasajeros que compren a través de MS Tour. Y también ahora tenemos una promoción con cabina externa con pensión completa que está 6.300 pesos y nada. ¿Cuatro días? Tres noches a bordo del Costa Pacífica. ¿Es para el 17 de diciembre? 17 de diciembre. Ahora. Ya. ¿Cuatro días? Son cuatro días, tres noches. Son tres noches saliendo desde el puerto de Buenos Aires. Ay, me encanta. Este lo hago. No, y aparte va a ir una famosa. Sí, Jimena Cirugui. Dame, ¿cómo es el...? Así que hay que aprovechar porque va gente muy importante en el barco. Bueno, y nada, Ferragut. ¿Cómo es el teléfono para reservar ya? El teléfono es 011-446-43117. Así que los esperamos, anótense, porque realmente así venimos renovados todo este año. 17 de diciembre me voy ahí. Atención.